Hoy va a ocurrir algo que no había ocurrido nunca. Hoy nos visita la jugadora, por excelencia. Hoy viene Marta Gale. Bienvenida. Hola, buenas noches. Se dan contigo varias circunstancias, porque, por ejemplo, no te vi jugar. O sea, yo no tengo memoria de verte jugar, y eso, sin embargo, no ha hecho que no sepa quién eres. Y eso pasa con muy pocas, ¿no? ¿No? Pues muchas gracias, porque, como tú dices, pasa con muy pocas y ya nos hacemos mayores, ¿no? ¿Cuántos añitos tienes tú ahora? Y ahora, hoy, hoy que estamos grabando, cumplo a 32. Muchísimas felicidades. Pues claro, claro. O sea, yo ya tengo unos cuantos más que tú, y bueno, no me has visto jugar. En esa época, todo esto del YouTube y todo lo que hay ahora no existe, ni Twitch, ni ningún canal. Entonces, es mucho más complicado a los jugadores de aquella época vernos jugar. Por eso, para mí es un gran honor que tú me escribieras a través de Marisa Fernández, que fue la que te pasó mi contacto, para poder mantener una entrevista conmigo. La verdad es que te estoy muy, muy agradecido. Pero sí me pasa una cosa con los de su generación, y además lo hablé con un camarero en su momento, que da la sensación de que ustedes eran más conocidos. Por el tema de que cuando se emitía un partido, lo veía todo el mundo. Y entonces ustedes las conocían más. Bueno, tienes razón, porque yo cuando estaba en el Español, o después más adelante, en Albacete, o en Alcorcón, sobre todo en la época que yo estaba en el Español, los domingos por la mañana a las 12, era el momento del vóley, siempre, cada fin de semana. Entonces, ahí tú sabías que si querías ver vóley, a las 12, encendías el televisor, ponías Televisión Española, porque además había muy poquitos canales, y veías el voley. En la época de Albacete, TeleDeporte daba todos los partidos. Y después, yo cuando me retiré, me acuerdo que aún TeleDeporte daba partidos, pero creo que fue a partir del 2010 que empezaron a bajar retransmisiones de partidos. Y esa es una de las consecuencias que la gente no conozca tanto a las jugadoras y jugadores que tiene actualmente España. Sí, además, el otro día lo estaba comentando, porque hicimos un debate sobre eso, incluso con Alberto Sierra, que tú lo conoces porque has trabajado con Televisión Española, sobre que en realidad el vóley, que tiende a decir que es minoritario, el otro día salieron las estadísticas del Consejo Superior de Deporte, y dobla en fichas al tenis. Y sin embargo, al tenis no lo llamaría nadie minoritario. No, y sin embargo, claro, tenemos como la idea de que es minoritario, ¿por qué? Si lo practican casi 100.000 personas en España. Yo creo que tenemos la idea de que es minoritario porque no se visualiza. Es eso. O sea, la gente no lo ve. O lo ve, bueno, pues dan el Campeonato de Europa, me apunta a Eurosport, pago mis 7 euros mensuales o lo que sea, y puedo verlo. O quiero ver los Juegos Olímpicos de vóley, pues me tengo que apuntar en la plataforma donde solo hacen vóley. Entonces, por eso se dice que es minoritario, no por el número de fichas, que como tú bien dices, tenis hay muchas menos, y nadie va a llamar al tenis deporte minoritario o al balonmano o a cualquier otro. Entonces, yo creo que es por la poca visualización, la poca noticias que se dan, porque a veces tú coges un diario deportivo, te encuentras fútbol, 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 después te encuentras balonmano, fútbol sala, fútbol femenino que empieza a aparecer ya mucho más, como mínimo aquí en Cataluña, y del vóley, es que no hay nada, ningún día. Se perdió esa guerra, sobre todo hablo del deporte femenino, porque si había una bandera del deporte femenino era el vóleybol femenino. O sea, el gran deporte femenino ha sido durante muchísimos años en España el vóley, y nos ha adelantado por la derecha baloncesto y fútbol, que eran como los hermanos pequeños. Y nos ha adelantado por la derecha, por la izquierda y por el medio, por todos lados, porque dices, Joli, antes hablabas del vóleybol femenino y todo el mundo sabía. O sea, el vóleybol masculino era diferente, pero el vóleybol femenino salía en los periódicos. Aquí, por ejemplo, en el periódico de Cataluña salía cada semana el resultado, y media página, como mínimo, cuando yo estaba en el Español o en otros equipos, o cuando yo estaba en el Español, salían, incluso a veces jugabas Copa de la Reina en página principal, o sea, era portada, todo eso ha ido decayendo, y yo creo que tenemos que seguir trabajando en eso para que vuelva a ser visible, porque yo creo que la selección empieza a ver pequeños resquicios y volver a estar en la élite, ya volvemos a estar en un europeo, que es difícil, entonces, ahora hay que intentar, no sé cómo lo van a hacer las federaciones, ahí la Federación Española tiene que meter mucho, ¿no?, para que sea visible y para que la gente conozca otra vez este deporte, que además es muy bonito de verlo, yo creo. De todas formas, hay una cosa que pasa con el deporte femenino y es, como un deporte donde, aquí me voy a tirar a la piscina, pero posiblemente tú que también trabajas en base, nueve de cada diez menores que juegan son chicas. Vamos a poner siete de cada diez. Va, pero va cambiando, ¿eh?, porque yo creo que aquí, por ejemplo, en Cataluña, ahora han hecho, no sé si en el resto de España estará una serie japonesa de dibujos animados de volei, y entonces, este año... Haikyuu es ahora mismo como una religión. Eso, es como una religión, entonces, ¿eso qué ha provocado? Pues que los clubes tengan demanda, yo sé que hay clubes que han tenido que parar porque tenían ya todos los equipos llenos y no había entrenadores, entonces tenemos que aprovechar ese tirón, tenemos que aprovecharlo a muerte, o sea, que no, que ahora seamos nosotros los que con ese volumen de niños y niñas que te vienen, pues que se les entrene bien, que se les dé buenas armas y que a partir de ahí seamos nosotros los que volvemos a avanzar, pues al básquet femenino, al fútbol femenino e incluso en el masculino. Lo que pasa es que yo con lo que quería llegar a esta conclusión no era tampoco para hablar del tema de la cantera, sino decir, cuando ha sido un deporte eminentemente femenino que ha tenido jugadoras de tanta categoría como tú, hablo de la selección española, Ester López, Marisa Fernández, Amaranta Fernández, etcétera, 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 y una detrás de otra y una gran cantidad, ¿por qué eso nos ha trasladado al resultado? Bueno, porque yo creo que somos jugadoras que hemos coincidido en pocos momentos seguidos de consecutivos en la selección española. Yo cuando empezó a estar Ester, Marisa, Amaranta, yo ya desaparecía casi, igual que Tico Inmaculada González, igual que Marrey, o sea, ha habido como una evolución y hubo un momento después de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 que hubo jugadoras que decidieron no ir más a la selección, ahí la selección que estaba arriba volvió a caer un poquito hasta que volvió a subir con la savia nueva que volvía a entrar, entonces nunca ha habido un flujo de jugadoras, por ejemplo, continuidad de las jugadoras que vienen del 70 al 80, la continuidad de esta, no, siempre había particiones y entonces al final llegar a la elite es complicado y querer estar pues todos los veranos y todas las navidades sin vacaciones, al final había jugadoras contadas que querían hacerlo y otras que no querían hacerlo, entonces si le sumamos todo eso que en los clubes ya estaban ganando un buen dinero, que además tenían algún trabajo, algunas y que en la selección pues tampoco se veían que iban a jugar o que iban a poder estar dentro del sexteto titular, pues muchas en ciertos momentos decides yo también quiero ser madre o quiero formar una familia o quiero irme a trabajar, entonces ahí de esos subidones y bajones que ha tenido la selección y además en realidad en España es un deporte en esa época casi nuevo comparado con lo que se llevaba jugando en Europa, entonces llegar al nivel que tenía la selección, la selección, la selección, la selección, la, o sea, todas las partes del este, Alemania democrática, hasta que no se juntaron y a cuando se juntaron era, al contrario de lo que tendría que ser, parecía más desequible que cuando era Alemania, Alemania nunca volvió a ser Alemania, nunca volvió a ser Alemania porque la RDA pues ganaba junto con Rusia casi todo, entonces el nivel era muy dispar, ¿quién sí lo ha hecho muy bien? Turquía, Turquía tenía un nivel que iba subiendo, subiendo, pero el Bolívar en Turquía es espectacular, o sea, llenan pabellones y ¿por qué? Porque invierten en ello, entonces se trabajó muy bien la cantera, las jugadoras tenían un gran vínculo con la federación, entonces querían ir siempre a la selección, aquí en España no ha pasado lo mismo y se está viendo últimamente que hay muchas jugadoras y jugadores que renuncian a ir a la selección, entonces esperemos que cambiar todo esto porque yo creo que ahora, por ejemplo, hay una buena hornada de jugadoras que pueden llegar a dar grandes resultados en la selección española. Y ahora, hablando de lo que eres tú, ¿cuál dirías tú que fue tu mejor año como jugadora? El año que dijiste, este año la verdad, no hablo de colectivo porque muchas veces tu mejor año colectivo no tiene por qué coincidir con tu mejor año individual, hablo de tu mejor año individual. Bueno, yo creo que mi mejor año individual fue la temporada 2002-2003. Casi al final. Creo que casi al final, sí, porque en los otros, sí, hay muy buenos años, a ver, hay años del 96 al 98 que hago grandes temporadas, donde en el equipo que estamos conseguimos el doblete, entonces, claro, tú te sientes que has formado parte de ese equipo y que además has ayudado muchísimo a conseguir esos títulos. Pero yo creo que una temporada que recuerdo muy, muy especial es la del 2002-2003, que a pesar de no conseguir títulos, mi rendimiento mejoró muchísimo, ya casi al final, porque yo me retiro en el 2005. Sí, por eso, que es que te retiras en el... ¿Fue el año del Marichal o el año siguiente? Fue el año que jugamos la final contra Marichal. Contra Marichal. Las Palmas Marichal en... En Cantur, tú te retiras en Cantur. Sí. Lo que sí que no sé, ¿la retirada fue pensada o fue obligada por algo? O sea, la típico que ya no... No, la retirada se iba pastando un poquito desde marzo o así. Yo estaba en las islas, jugábamos Champions, jugábamos la competición europea, llegamos... Tuvimos una Copa de la Reina jugada en Cantur, donde fue un fiasco que veníamos de muchos partidos europeos. Justo un día antes veníamos de jugar en Italia, donde hicimos un gran resultado, que después teníamos que jugar la vuelta de los cuartos de final. Entonces, muchos viajes, mucha competición y no por físico, sino por Coco. Hubo un momento que mi Coco dijo, creo que hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué? Porque si yo seguía, quería darle al 100% y sabía perfectamente que ya no estaba para dar el 100%. Entonces, ahí, desde marzo, después de una Copa de la Reina y después de que quedásemos eliminados en cuartos de final de Champions, sí que llegamos a la final de Liga contra Marichal, pero ahí yo ya me estaba medio viendo mi parte final de que se me acaba la carrera deportiva. Y además, casi todos cuentan como una historia paralela. O sea, ya no me dio para más la cabeza. Ninguno dice... Algunos nos han dicho obligados por lesiones o lo que sea, pero la mayoría es cansancio mental, puro y duro. Sí, yo por suerte he tenido mucha suerte. En mi carrera deportiva no me he tenido que operar nunca. Sí que he tenido problemas de rodilla, problemas de hombro, pero eso es típico de cualquier atleta de alto nivel. O sea, que nadie se piense que va a ser atleta de alto nivel, va a entrenar 7-8 horas diarias y nunca va a tener nada. No, no. Y muchísimos partidos los juegas con dolor. O sea, es que era así. Entonces, esos momentos que vas jugando con dolor, que vas entrenando con dolor, que te van mermando, físicamente estás bien. Porque incluso yo después he seguido entrenando, incluso he seguido jugando. Hace dos años ayudé a un equipo de aquí de Saló a subir de categoría. O sea, que físicamente te encuentras bien. El problema es el coco que tú sabes que ya no te va a rendir al mismo nivel de lo que está. Entonces, para afrontar los partidos en vez de con las ganas de que este partido, los nervios en el estómago ya no son nervios, ya son buf, que la cabeza te empieza a dar vueltas. Ahí ya es cuando... Bueno, en mi caso fue cuando dije, creo que hasta aquí hemos llegado. No físicamente, pero sí a nivel de coco. De coco es duro. Y además en Las Palmas que te toca viajar día sí día también jugando Champions. Entonces, al final llega un momento que, bueno, yo ya tenía ganas. Iba a hacer 36 años. O sea, tampoco es una carrera corta, es una carrera larga. Y más teniendo siempre los veranos y navidades ocupados con la selección. Decía Billy Wilder, que es una de las cosas que más me ha vuelto loco. Él decía que había hecho demasiadas películas. Que él había hecho demasiadas películas. ¿A ti te sobraron años o no te sobró nada? ¿No te quedaste con nada? Ninguna espinita. No, no me faltaron ni me sobraron años. Yo creo que... Ni títulos. Ni títulos. Ni títulos. Porque yo creo que, bueno, lo que hice ahí está. Lo hice siempre con la máxima... Intentar ser el máximo cada día en los entrenos. Intentar ser el máximo cada día en los partidos. Te doliese algo o no te doliese. Entonces, no... Yo no bajé en ningún momento. Al contrario, siempre pedía más, más. Entonces, yo creo que no me quedé con aquello de, ala, y si hubiese ganado esa liga. No. O sea, si la perdí es porque hubo alguien mejor. Y ya está. O sea, no todo el mundo puede decir que tiene los títulos que tiene sin haber jugado o sin haber luchado. No, no. O sea, es que al final los títulos están ahí. Pero yo creo que, sobre todo, cada uno se tiene que valorar lo que ha hecho en este mundo del deporte. Entonces, yo creo que mi paso por este deporte ha sido bueno, ha sido largo y ha sido increíble. O sea, yo cada día, hasta el último día que me retiré, puedo decir que yo he aprendido de mí y de mis compañeras y de mis entrenadores. Y te iba a preguntar, ¿hay dos highlights en tu carrera de los que quiero hablar claramente? El primero de ellos es la final Carpol contra Carpol, que la hablamos antes de empezar. O sea, donde tu entrenador es tu rival en la misma final de Champions. Sí, sí, sí. La mayoría de los que ven no saben ni quién es Carpol. O sea, eso para qué. Y imagínate en esa época le llamaban el oso blanco de lo temido que era por cualquier equipo. Porque, claro, es que no le ganaba a nadie en ese momento. Bueno, y porque era un poco oso también. O sea, porque era terrorífico. Sí, porque o era gruñón, era gruñón. Lo que pasa es que con las españolas no era gruñón. Nos trataba muy bien, nos trataba muy bien. En realidad, quien era gruñón era con las rusas, que él traía, que además, él lo decía, cobran un dinero gracias a mí, que bueno, eso ya es su sistema que seguían ellos. Yo sé frases que les digo a jugadoras de juzgado de guardia, ¿eh? Yo te saqué de la granja. Y sí, yo también, que no hace falta decirlo. Yo te saqué de la granja. Claro, claro. Y bueno, fue una situación que nadie esperaba. Nadie esperaba porque él era nuestro segundo entrenador, entre comillas. O sea, era como el director técnico del Club Volleyball Murcia, de Murcia, donde ya llevaba unos cuantos años siéndolo. Y bueno, nos tocó. Nadie daba por nosotros que pasáramos de cuartos de final. Él estuvo en los dos partidos, tanto el de fuera como el de casa, detrás en el banquillo, porque no podía sentarse en el banquillo porque era primer entrenador de Uraloska. Ganamos, contrató pronóstico y te metes en la Final Four. Y en la Final Four nos podíamos haber cruzado con ellos en semis, pero no nos tocó. Nos cruzamos con las de Ucrania y se dio la sorpresa. O sea, en las Final Four casi siempre hay alguna sorpresa y ese año fue la nuestra, que ganamos 3-0. Pero además yo me acuerdo de ese partido perfectamente, donde la estadística de recepción fue un 99% casi. O sea, es que Niculina tenía el balón en la mano y todo el mundo atacaba uno contra uno. Entonces, fue aquellos partidos que dices, ¿tienes un partido perfecto? O sea, en recepción ese partido para las jugadoras que estuvimos fue perfecto. Y jugábamos sin libero aún. O sea, que las centrales recibían. O sea, que imagínate. Para el que pueda encontrar ese partido es un Ucambo. Leymurcia contra Iskra Lugansk. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, fue un partidazo de un 3-0 donde nadie se esperaba que ganáramos. Uraloska ganó a Módena. Era ya casi lógico y nos tocó enfrentarnos. Bueno, pues Pankov pedía los tiempos, pero veías que el otro aflojaba o alargaba los puntos dependiendo de cómo fuera. Lo que pasa es que, claro, que él quería ganar y a la mínima que nosotros nos llevamos uno o dos puntos, pedía tiempo para parar eso. Igual que si Pankov no pedía tiempo, le decía, pide tiempo, ¿sabes? O sea, fue una final muy bonita porque al final era con jugadoras de Uraloska que siempre venían a entrenar cuando empezabas pretemporada o cuando acabas la temporada. Ellos hacían su pretemporada de selección a Murcia y nos conocíamos dentro del campo. Y, bueno, en realidad son de esas historias que dices, estuviste en una final donde el entrenador era el mismo de tu equipo que el del equipo contrario. Sí, sí, sí. Y recordar, hablas de Pankov, padre de Pankov, pero es que Niculina, madre de Pankov. Sí, sí, sí. Pankov, el colocador actual de la selección rosa. Pankov, el actual medalla de plata. Porque de la raza le vino al galgo, obviamente. Claro, claro. Más parecido a la madre en este caso. Sí, sí, sí. Y el segundo highlight increíble es que tú participaste en un All-Star Mundial. Sí, en el 91. ¿Cómo es eso? Espectacular. Eso no existe ahora, para que nos pongamos en contexto, es un partido entre los mejores jugadores del mundo. Jugadoras del mundo. Sí, sí, éramos 14 jugadoras del mundo contra, en ese momento era el campeón olímpico que era Rusia. Entonces jugábamos un partido en Roma y el otro partido en Barcelona. Fue el año antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, con el San Jordi a tope. O sea, espectacular. O sea, no solo puedo decir que esa experiencia es una de las mejores que he vivido en mi vida. Y además rodeada de jugadores espectaculares. ¿Quién te tocó? Porque claro, es que no hay registro. O sea, ¿quién estaba en tu equipo? Pues mira, estaba Mireia Luis. Nada menos. Para mí, la mejor jugadora de volei que ha habido. Ah, bueno. Yo tengo mi, por el tema de que soy de Tenerife, obviamente te voy a decir que es Magali. No, claro. Estaba Magali también, estaba Magali también. Estaba Gabriela Pérez del Solar, estaba Lori Endicott, estaba Nakada, Kobayashi. Era brutal. Claro, o sea, miraras donde miraras, decías, Dios, la holandesa Wersma, la colocadora italiana Manu Benelli. Decías, aquí solo puedo aprender. No se puede jugar mal. Yo vengo aquí, no se puede jugar mal, aprender. Y además me acuerdo que el entrenador era el cubano y cuando me sacó al campo dice, Marta, tú solo atacas línea. Eugenio y Or. Yo solo atacó línea. Sí. Digo, yo solo atacó línea. O sea, solo ataqué línea. Me acuerdo además que tenía Niculín adelante y decía, madre mía, me van a caer unos gorros y no. Busqué tres blocaos y los conseguí. O sea, que espectacular. Fue una experiencia que ojalá se volviera a hacer eso porque yo creo que las jugadoras se merecen tener momentos así. Porque además se jugaba el masculino, el femenino, justo en los sitios donde tienen que ser los Juegos Olímpicos siguientes. Entonces, eso es lo que hace que, bueno, que este deporte sea tan bonito, ¿no? Que puedas vivir experiencias así y inolvidables. Como esa, como esa y los Juegos Olímpicos no hay mejor recuerdo. Pero de Pachanga nada, quiero decir, no fue un partido de Basilona. No, no, no. Ahí el partido de la Selección Mundial tiene que ganar a la actual campeona olímpica. ¿Y cómo quedó? Porque es que tampoco lo sé. Ganamos, ganamos 3-1. Sí, sí, sí. Ganamos en Roma y ganamos en Barcelona. Con el antiguo sistema, ¿no? O sea, que rece obviamente. La mayoría de los que nos ven no saben lo que es eso. Sí, además el partido fue largo. Se fue casi a las dos horas un 3-1. O sea, que fue largo y después jugaban los chicos. Sí, sí. Fue espectacular. Y te iba a preguntar ahora que estás en tu faceta ya de entrenadora, ¿no? Tú que has tenido a Karpol, a Pankov, a todos los entrenadores que hemos hablado, ¿tú te quedaste con algo de eso o tus referentes son otros? No, me quedé con mucho de ellos. Yo creo que parte de mi manera de entrenar viene de esos tres años que estuve con Karpol o con Pankov, mañana y tarde. Yo creo que, bueno, que son entrenadores donde la técnica es muy, muy importante. Para mí como entrenadora la técnica es muy importante porque si tienes buena técnica y aparte físico ya puedes pedir lo que sea y después ya está la táctica. Donde ahí ellos con el físico que tenían esas jugadoras en esa época poca táctica seguían. Pero claro, la pelota iba alta, o sea, la pelota de las puntas iba alta, pero la de las centrales era velocidad pura, mucho más rápido que lo que se juega ahora porque Oyenko, que era su central, recibía en zona 5, perfecto. Pues decías, le vamos a sacar a ella porque además se va a ir una pierna atrás. La tía recibía perfecto, tenso, que le daba a ella hacer los dos pasos y llegar a una pierna atrás a una velocidad. Decías, no puede ser que desde 5, pues sí. Entonces eso es técnica pura. Si tú no tienes una buena técnica de recepción, buena coordinación con la colocadora y unos buenos desplazamientos, ya puede ser brutal físicamente que a eso no llega. Es un poco lo que llevó a dominar a Cuba la generación siguiente con esas centrales, Regla Torres y Magali Carvajal, Mireia, Regla Bell, ese equipo que es de memoria. Claro, pero todavía sí, en las últimas Olimpíadas Mireia ya no estaba y siguen ganando los Juegos Olímpicos. Y Magali no estaba. Porque tenían centrales de una potencia brutal, pero además ya no jugaban esa semi tan alta a Cuba, ya te jugaba un balón más rapidito. O sea que tenían menos técnica, lo que pasa es que su técnica se puede decir que era menos depurada, pero el balón seguía llegando al sitio. Entonces, claro, lo importante de estos equipos es que su recepción era brutal. Sí, sí, sí. Entonces a partir de ahí, si tienes recepción y una buena colocadora, que era lo que teníamos nosotros en Murcia, pues te podías plantar en cualquier lado. Y sobre eso, tú que ahora eres entrenadora, hay una teoría que manejan muchos entrenadores, de hecho tuvimos aquí a Heinen, que era uno de los que lo defendía, que es que el colocador ya carece de tanta importancia como en tus años de jugadora. No sé si estás de acuerdo con eso o si ahora con la velocidad que ha aumentado es incluso más importante. No sé en qué rama te mueves, tú que has vivido y convivido con colocadoras impresionantes. Bueno, yo creo que ahí soy dispar con él, porque yo creo que el colocador es el alma del equipo. O sea, si tú tienes un colocador que no sabe colocar, por muy buena técnica que tengan las demás, la pelota no va a llegar al sitio. Entonces, si tú tienes un colocador donde sabes que tiene una precisión que a lo mejor no es del 90% o del 100% como esos grandes colocadores que todos conocemos, pero es de un 60, puedes llegar a jugar mucho. Ahora, todo lo que es más bajo de eso, porque yo lo puedo ver en equipos de donde la colocadora no va, ya puedes tener buena recepción, que es que al final no va, no va, porque al final el otro equipo ya te tiene muy estudiado y ya te pillan. Entonces, ahí yo soy dispar, yo creo que la recepción y la colocación siguen siendo en el volei fases primordiales y muy, muy importantes. Porque si no recibes, no colocas, no hay nada, no hay nada. Todo el mundo ve el ataque o ve el bloqueo, pero es que antes ha tenido que haber una recepción muy buena, la recepción es muy importante. Si nos miramos estadísticas de Juegos Olímpicos o de Europeo, vemos que los cuatro equipos que están arriba reciben. Francia, Estados Unidos, o sea, los dos campeones olímpicos eran quizás los que mejor tenían K1 y K2, seguro, el K2 seguro. Y claro, si tienes el K1 más bajo, el K2 tiene que ser muy alto, si tienes el K2 muy alto, el K1 lo puedes bajar un poquito, pero si no, no vas a hacer puntos con tu propio saque. Y eso que ahora ya tienes el saque punto, por eso yo creo que se ha igualado mucho más el volei. Hay equipos menos potentes que pueden llegar más alto, ¿por qué? Porque los grandes equipos arriesgan más también. Sí, lo que pasa es que tú viviste la época a lo mejor en la que Japón, quizás te pilló ya como el descenso de Japón, pero es verdad que Japón fue siempre una potencia y se ha ido cayendo, ¿no? Por eso mismo, porque yo creo que no consiguieron que el físico les ayudara. Claro, yo he vivido en la época que Japón era cuarta del mundo, y cuarto en los Juegos Olímpicos, o sea, que con Nakada, con Obayashi, que tenían una recepción espectacular, eran muy rápidas, pero no tenían físico y siguen sin tener el físico. Por eso, quieras o no, sí que aparece alguno, pero caen. Entonces, es uno de los principales problemas donde siguen teniendo la velocidad, siguen teniendo la coordinación, la técnica, pero el físico cae. Y últimamente el volei es muy físico. Entonces, se ha visto en los últimos Juegos Olímpicos, quien tiene físico y técnica es que te puede pasar por encima o pasó en la final. Sí, claro. ¿Y tú crees que ese es un debe de España? O sea, que no tenemos el físico y que debemos partir de otra base de escuela. O sea, no vamos a ser nunca Países Bajos. Nunca, nunca. Yo creo que porque en los coles ya se trabaja diferente. Yo conozco, yo he estado con holandesas jugando cuando estaba en Italia, he venido holandés aquí y yo muchas veces les he preguntado, ¿qué hacéis en el cole? Bueno, y decían, físico, su clase de educación física es lo que antes se hacía aquí. Ahora mismo hay niños que no saben hacer una voltereta con siete años. Claro, si no hay unas aptitudes físicas donde puedas después desarrollar muchas más facetas coordinativas en tu vida deportiva, eso son cosas que te faltan, son experiencias que no tienes. Entonces, yo creo que, yo siempre lo he dicho y en los equipos que estoy intento, claro, yo ya tengo juveniles ahora mismo en Valdebron donde estoy, entonces es muy difícil que yo ya tenga atletas. Pero si yo fuese cogiendo base en niños pequeñitos como tenía cuando estaba aquí en Salón, lo primero era coordinación, agilidad y fuerza, no hay más. A partir de cierta edad los niños y niños ya pueden trabajar con fuerza. Ya está, y hay muchos estudios donde el proceso de osificación del hueso no le va a pasar nada, al contrario, entonces el impacto que le provoca la fuerza sobre el hueso es bueno. Entonces yo creo que primero aquí en España se tienen que crear atletas y después jugadores de bolivia. Si tú te miras, por ejemplo, en los jugadores de bolivia que ha habido aquí en España, que han sido buenos, eran atletas. Fíjate la selección que queda campeona de Europa, son atletas puros. Tienes a un Rafa Pascual que ya estaba en su fase de caída. Israel, Israel era un animal. Israel, tienes a Kike de la Fuente que tenía su potencia física y arriba te cambiaba el brazo cuando te quería. Tenías a Moltov. Falasca que era un bloqueador, Miguel Ángel era un bloqueador. Tienes a Falasca, claro, o sea, tienes jugadores que tú los miras uno por uno y tienen un físico brutal. ¿Por qué ganan? Bueno, porque tienen mejor técnica que lo que tenía Rusia en ese momento, es que no hay más. Y un gran entrenador como era Anastasi, que los coordinó perfectamente y de ahí el triunfo. Entonces yo creo que nos falta más cuerpo físico. También si tienes más físico, llegas mejor a la técnica. Claro. Porque te desplazas, por ejemplo, mucho más rápido. Sí, 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 sí. Entonces. Sí, además, lo ves claro en países que a lo mejor, aplicando incluso la ciencia del deporte, pero Estados Unidos los chicos están en el equipo de baloncesto, en el equipo de fútbol americano y en el equipo de voleibol. Y de repente te das cuenta que son buenos en todo. Claro, claro. Aquí en cambio cuando son pequeños ya, que solo haga este deporte. No, no, cuando son pequeños tienen que hacer mil deportes. Que hagan mil deportes. Ya cuando tengan 12 o así, ya se especializarán en su deporte. Porque yo creo que ahora los estamos especializando demasiado pronto. Sí, sí, sí. Y buscando, y además buscando objetivos de ganar. No busques un objetivo de ganar. El objetivo de ganar, empiézalo a buscar. Yo creo que cuando eres cadete juvenil, ahí empieza a buscar. Cuando eres infantil, ¿para qué vas a quedar campeón de España infantil? Si a lo mejor, ¿por qué? Porque en chicas, por ejemplo, la red está muy bajita. ¿Y después esas chicas te van a quedar campeonas en Superliga? Esa es la pregunta que creo que nos tenemos que hacer, ¿no? De, estamos queriendo ganar en fases iniciales, cuando a lo mejor sería enseñarles en fases iniciales a adquirir conocimientos del deporte. Que en esos momentos del voleibol, luego el día siguiente es el fútbol y al otro día es el balonmano. Porque todos esos deportes, ¿qué hacen? Si se juntan, crearán después grandes atletas que sabrán coordinar perfectamente. Claro. Es más, tuvimos esta conversación, lo mismo que estás diciendo tú, con Ana Moser. Que no creo que sea sospechosa de no saber de voleibol como tú. Ana Moser también estaba conmigo. Hoy yo estuve con ella, puedo decir, en el All Star. Pues comentaba que el problema que había en Brasil ahora, porque no sacaban el talento de su época, es porque una niña que fuera un poquito alta ya era central con 12, 13 años. Y no iba a recibir en la vida, no iba a colocar en la vida y solo iba a bloquear y atacar. Y después venían las carencias. Claro. Yo, por ejemplo, muchas veces lo he hablado con Marisa a veces, de decir, ¿por qué tenemos que poner a las cuadras centrales que sean altas? Porque no puede ser una punta alta o una colocadora alta. Puedes tener una receptora de 1,98 si sabes recibir. ¿Por qué no? Muy credo león. Tú sabes la mejora que va a haber en eso, si sabes recibir bien una bola rápida en la punta, que la central va a estar casi siempre mucho más, no la van a seguir tanto. Y si tú tienes una buena recepción, a quien van a intentar parar es a esa, pero con 1,98 puede pasar por encima. O una colocadora de 1,90. Yo cuando Rusia estaba en el tope, sus jugadoras bajitas eran las centrales, porque recibían muy bien y se iban rápido hacia adelante o hacia atrás. Entonces, es lo que, bueno, lo que dijo Ana Moser, es alta, venga va, para el centro. No, pero puede ser una gran opuesta, ¿no? Porque no puede ser una gran opuesta. O una gran colocadora, pero también se tiende a pensar como que desperdicias a la jugadora, si no es de ataque. Porque tampoco hemos dicho una gran libero, y a lo mejor una libero de 1,90 que cura la cancha también es una cosa de locos. Claro, claro. O sea, una de 1,50 le va a costar mucho más, y a lo mejor los balones que van por encima de la diagonal larga no los va a coger. En cambio de 1,90 estira un brazo y una pierna y llega. Entonces, yo creo que el problema es que en edades tempranas se les enseña a competir. Ese es el kit de la cuestión. En edades tempranas no se les tiene que enseñar a competir y a ganar. Se les tiene que enseñar a disfrutar del deporte y aprender. No solo con el volei, sino con el volei, con la educación física que ganan en la escuela, con el baloncesto, con el... Que practiquen muchísimos deportes. Entonces, yo antes de empezar a jugar a volei, que empecé a los 15, había hecho natación, gimnasia artística y básquet. Y no hay nada más diferente. Y no hay nada más diferente. O sea, y luego empecé a volei y al final me dediqué a volei. A los 15 años me dice, ¿empezaste tarde? Y digo, pues no, porque Rafa también empezó creo que a los 14, 15. Bosma también empezó súper tarde. Entonces es, bueno, a lo mejor es que ahora estamos equivocados. Y antes, ¿por qué? Porque tú llegabas ahí y ya tenías unas aptitudes físicas, ya tenías una coordinación. Después tenías que coordinar en tu deporte. Pero ya era mucho más fácil que coger a una chica de 13, 14 años de la calle que mide 1,90. Te voy a enseñar a hacer volei. Tendrá carencias. Segurísimo. Pero tu generación es bastante común. Cuando llegue a cierto nivel, hay carencias. O sea, butragueño hacía baloncesto hasta que a los 17 años jugó a fútbol. Butragueño. Claro, imagínate. Pero era muy coordinado y dices, ¿y del baloncesto al fútbol qué hay que ver? Nada. Pero tú desarrollas tu fase cognitiva, desarrollas tu fase de coordinación, lo desarrollas todo. Lectura de una cancha más pequeña, ahora me voy a una cancha más grande. Claro, todo eso, si solo estás en una pista de volei, solo conoces los 9x9. No conoces nada más. Sí, hay un punto donde la mejora es, se ralentiza una barbaridad. Hay una edad entre los 12 y los 15, 16, que no hay una diferencia, hay diferencia, pero donde explotas de verdad a partir de ahí. Sí, incluso yo te podría decir que a partir de los 20 explotas más. Hay un momento que, bueno, si ves que hay diferencia es porque van subiendo la red, pero por nada más. Pero el problema es que en infantil la red está muy bajita, hay chicas que dices, hola, o vaya saque, o vaya, esto es imposible parar. Claro, que la red está muy baja y la pelota de volei flota mucho. O sea, viene una bomba. Y campeona de España, sí, ok. ¿Y en cadete? No, en cadete ya no, porque suben la... Pues entonces vamos mal. Si han sido campeones de España infantil, tienen que serlo en cadete, tienen que serlo en juvenil. Si no es que algo mal se está haciendo. Y yo creo que es intentar quedar campeón de España en alguna categoría base. Y no, lo que buscamos es intentar quedar campeones de Europa en la máxima categoría. Claro. Pensar que en la... O sea, de juvenil para abajo, incluido ahora que está la categoría junior, que es un poquito mayor, es para que lleguen al final. Que es lo que... Claro, porque si no... Bueno, yo lo veo que hay muchas niñas, niños que se pueden llegar a quemar. ¿Por qué? Porque se les insiste en competir, en competir, en competir. Sí, quedan campeones de España, llegan arriba y todo. O quedan segundos o décimos o no, van a un campeonato de España. Les han metido tanto machaca encima del cuerpo que cuando llegan a juvenil, que dices, ostras, ahora voy a poder explotar a esta chica o a este chico. Uf, era central, pero yo creo que con esta envergadura puedes jugar excelentemente de opuesto. Y te dicen, es que ya estoy cansado del volei. Y dicen, ¿cómo? Perdona, ahora que es el momento que vas a aprender, ahora es cuando ya te has empapado de todo lo de antes, ahora, ¿por qué? Pues porque les quemamos antes. Sí, sí. Y eso ahí tenemos culpa todos. Sí, la mayor tasa de abandono es en juveniles. Eso está claro, se lo sabe cualquier entrenador. Te ves 400 equipos cada vez, dos juveniles. Claro. Entonces, ahí nos tendríamos que tirar un poquito, mirar nosotros mismos, los entrenadores, los directores de club, los directores de federación, por qué hay esa tasa de abandono en jugadores que tú tienes previsto de, ostras, este dentro de dos años, tres, va a poder estar arriba. Y te dicen, no, lo dejo. ¿Por qué lo dejo? Pues porque me he cansado. Claro. Es que ese es el tema que... Pero toda la presión que les hemos metido antes de, es que hay que competir, hay que ganar, hay que... No, hay que aprender a jugar. Diviértete, disfruta, que yo me acuerdo que cuando yo jugaba baloncesto, cuando hacía artística, natación, natación ya es más... Pero bueno, todavía sí, la entrenadora nos decía, disfruta. En el momento que no disfrutes, no me acuerdo de esas palabras, me la dije, en el momento que no disfrutes, deja la natación. Y evidentemente, en el momento que empiezas a ver la raya del suelo, dices, malo, aquí vamos mal. ¿Por qué? Porque ese deporte ya no te aporta nada. Entonces, creo que eso es lo que tendríamos que empezar a cambiar un poquito, de inculcarles a nuestros niños y niñas que, no, disfruta de esto. ¿Qué ganas? Perfecto. ¿Qué no? ¿Qué has aprendido hoy? ¿Hacer dos saques más? Perfecto. Sí, sí. Y si quieres ser campeón de España, no es el objetivo. O sea, no es porque, porque hay veces que, ostras, no has quedado campeón de España. ¿Por qué? Si no pasa nada. Si, ¿qué va a pasar? No pasa nada. ¿Por qué? Porque además ahora los niños, pues, pueden incluso usar el deporte como para irse a estudiar fuera, a Estados Unidos, a Inglaterra. Entonces, que vivan eso. Ya que nosotros no lo hemos podido vivir, yo muchas veces se lo digo a compañeras que conozco, yo daría lo que fuera por estar en esta época, por ser joven ahora, por todo lo que tienen, de tener el objetivo de, bueno, yo voy a intentar estar arriba, o intentar esforzarme, o en juvenil destacar, y en junior destacar, para poder buscarme una beca a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no vivir esa experiencia, vivir otro voleibol, ¿sabes? No centrarte solo aquí en España, no, no. Yo creo que tienen que ver cómo se actúa y cómo se entrena y se juega en otros países. Porque yo cuando fui en Italia vi la diferencia. Y era muy marcada, ahora me imagino que también, pero era muy marcada en aquella época, era otro universo. Bueno, aquello era irte fuera, era otro universo. Además, irte a Italia era como, Dios mío, ¿dónde voy? O sea, primero que hice fue, Rafa, ¿qué? No, tírate a la piscina. Pues sí, claro, es fácil decirlo, es difícil hacerlo, pero bueno, suerte que le hizo casa y me tiré a la piscina, ¿sabes? Y fue bien, quiero decir, la experiencia te valió. Fue muy buena, fue muy buena, o sea, la experiencia fue muy buena. Además, tuvimos la suerte contra todo pronóstico que ganamos la Copa Italia. O sea, nadie daba un duro y la ganamos. Y fue una experiencia inolvidable. Lo que pasa es que después vino Kiko Cabrera para ficharme por Marichal, y Marichal era mucho Marichal, y me volví de Italia. Pero fue una experiencia que, por eso yo lo digo, jugadoras que quieran salir, o sea, es que aprovechen la oportunidad porque ya no eres la española que juega en equipo, eres la extranjera que juega en equipo. Y eso todo el mundo tiene que vivirlo, porque es duro. Sí, eso es lo que dicen todos, el cambio del rol, el hecho de ser la extranjera. El cambio del rol es muy duro. Claro, aquí tú vienes, eres la extranjera, allí eres, tú eres la extranjera. La que tiene que tirar, que se entienda, no es un plan ningún tipo de racismo. Claro, yo en mi época, en mi época solo había dos extranjeras por equipo, o sea, incluso a veces durante dos meses hubo solo una en cancha, entonces claro, tienes que tirar, si no, ¿para qué te van a fichar? Ya tienen a las italianas, ¿sabes? Pero es una experiencia que creo que todo el mundo dentro del volei la tendría, si tuviese la oportunidad, tendría que vivirla. O sea, que todas las chicas que están viendo esto de Superliga ya saben, si tienen la posibilidad, no duden. Que no duden, que no duden, y ni tengan miedo, porque seguro que aprenderán y darán el máximo nivel. Y vamos a pasar a la parte final, son las últimas tres preguntas, siempre son las mismas, así que no hay sorpresa ninguna. Así que la primera, esta es doble, porque te la voy a preguntar, como receptora, es que si no te pregunto a ti como receptora, no le pregunto a nadie, y como entrenadora. Como receptora, ¿cuál es la cualidad más importante que debías tener? La cualidad más importante que debías tener. Por encima de cualquier otra que tú consideras, mira el otro día, por ponerte un ejemplo, Rodrigo Quiroga nos dijo las piernas, para él el trabajo de las piernas fue lo que le hizo ser un gran receptor. Otros dicen la recepción pura, otros dicen el ataque, nos han dicho de todo. los receptores, hablo. Bueno, yo creo que la cualidad para mí más importante era saber leer la trayectoria del saque. Ese era, ¿por qué? Porque eso te permitía leer, incluso escuchar el golpeo. A veces, a la medida que te vas haciendo veterana, vas escuchando, el golpeo es más suave, ese balón se va a caer cerquita, el golpeo es más fuerte, ese balón se va a ir lejos o se va a ir fuera. Entonces, tener la capacidad de en un pabellón donde todo el mundo está chillando, oír el golpeo del balón. Eso te da muchísima información. Y después, la agilidad de piernas tiene que ser brutal, porque según cómo, te tienes que cruzar por delante o por detrás. Pero sobre todo el saber leer la trayectoria de ese balón. Muy bien. Y ahora, como entrenadora, ¿cuál es la cualidad más importante que debes tener? Como entrenadora, bueno, supongo que saber leer en cada momento cómo están tus jugadoras. Sobre todo después de esta época de COVID, que ha cambiado muchísimo. Yo a lo mejor antes era mucho más agresiva, ahora no, ahora soy mucho más tranquila. ¿Por qué? Porque creo que son momentos muy duros. Yo ahora tengo niñas juveniles que se han pasado dos años, como quien dice, casi sin salir. A mí me lo dicen a los 16 años, no podrás salir, o a los 17. Digo, madre mía, yo no sé si lo hubiésemos apuntado. Te vuelves loco. Yo lo pienso y digo, es que me hubiera vuelto loco. Te vuelves loco. Te vuelves loco. Entonces, yo creo que la virtud de un entrenador ahora en estos momentos es saber leer cómo tienes a las jugadoras en cada entreno. Y en cada partido. Porque ves unos cambios de un día al otro brutales. O sea, es alucinante. Dices, ¿pero te pasa algo? No, es que hoy pues tengo ganas de venir a entrenar, pero estoy plof. Y dices, ¿pero te ha pasado algo? No, no, es bueno. Hoy estoy así. Julín. Claro, a veces yo las cojo, pero esto te acostumbra a pasar. No, no, es desde el confinamiento, te dicen además. Entonces, yo creo que para un entrenador es muy, muy importante saber leer a tus jugadores. Sí, sí. Además, a ver esto que se entienda para que la gente no lo tome a mal. Muchas veces, muchísimos entrenadores sin tantos conocimientos como otros, pero buenos gestores de vestuario han llegado más lejos. Evidente. Yo siempre le he dicho que un buen entrenador es aquel que gestiona su vestuario a la perfección. O sea, que por mucho que el partido vaya mal, sabe que esas jugadoras van a seguir, van a seguir, van a seguir, y eso lo gestionas en el partido. Ya no lo gestionas, en el partido ya está todo hecho. Lo gestionas durante toda la semana de entrenamientos, y ahí yo creo que es donde está un buen entrenador. Después, si tienes buenas jugadoras y la táctica y todo, ahora hay muchas armas estadísticas para montar una buena táctica. Y si tienes buenas jugadoras, pues mucho mejor. Pero si no, la gestión del vestuario es muy importante. Saber qué capitana o capitanas tienes en el equipo. Es muy importante saber quién escoges como capitana. Saber si en tu equipo hay mucha diferencia de edad, pocas, y si unas jugadoras son más afines a otras. Entonces, yo creo que eso en mujeres sobre todo, en hombres no te lo puedo decir tanto, porque nunca he entrenado a categorías superiores. He entrenado a pequeñitos, y los pequeñitos los dominas con un kinder, como quien dice, ¿sabes? O una pizza o un McDonald's. O sea, eso es lo mejor, entrenar esas categorías es brutal. Porque además, yo siempre les he dicho que aprendes más tú de ellos que de ellos de ti. Pero a partir de ciertas categorías tienes que saber, yo creo que moldear las jugadoras que quieres, y que estén a gusto. O sea, que sean afines, que estén a gusto. Y sobre todo, una de las cosas que yo últimamente me como mucho la cabeza es en cuáles son las mejores capitanas para el equipo. ¿Por qué? Porque hay gente, hay jugadoras dentro del mismo equipo que unas son más agresivas, las otras son más tranquilitas. Entonces, cada uno tiene que tener una capitana principal, pero dos o tres que la ayuden. Creo que es importante. Sí, ya no, ya no se basa ya tanto, que eso era más de la época tuya, incluso de la parte mía al principio, un líder, claro. Ya hay como varios líderes. tiene que haber varios líderes. Sí, porque si no es mucho peso, si ese líder te cae, porque puede estar mal, o sea, yo siempre les digo, o sea, las capitanas son las únicas que no pueden caer. Ya te puede doler lo que sea. Ostras, es que estoy cansada. Sí, sí, está cansada, pero como mínimo tienes que dar ejemplo y eso lo sabe el grupo. Si tú caes, el grupo va a caer. Entonces, antes se dejaba mucho en un líder y a veces era durillo. en mi época era duro, había momentos que tú estabas destrozada, decías, yo no puedo más y tenías que seguir apretando. ¿Por qué? Porque es una de las funciones del capitán de un equipo. Entonces, dividirlo en subcapitanes, yo creo que es lo que se lleva y lo que mejor funciona. Porque cuando uno ve que el otro no tira, es el otro el que tira. Entonces, y al final es un trabajo en equipo que es el que te da la solución en este deporte. Segunda pregunta. Esta ya es más de tipo personal, pero no vale, porque no sé si lo sabe, Marta, que en es fisioterapeuta, entonces no vamos a, no puedes decir fisioterapeuta, porque la pregunta es, si no hubiera sido jugadora de volei y por ende entrenadora, ¿qué hubiera sido? Puff, ¿qué hubiera sido? Pues, pues no lo sé. Nos han dicho de todo. Nos han dicho de todo. Te han dicho de todo. Anastasia Arquitecto. ¿Qué? Bueno, pues, pues no lo sé. Supongo que, como tú has dicho, soy fisioterapeuta. Me gusta, me gusta todo lo de la rama de la salud. Yo cuando estudiaba, quería ser biólogo. Entonces, me gustaba mucho la biología y era una de las opciones, pero fisioterapia iba mucho más relacionado con el mundo del deporte, entonces, me decanté por eso. A lo mejor yo creo que bióloga hubiese sido lo que hubiese buscado. Muy bien. Y la última pregunta. En esta te defines a ti misma. Es difícil normalmente, pero sacamos oro de este tipo de respuestas. Puedes decirlo en una palabra o en un speech, lo que tú quieras, pero Marta Gens es... Bueno, por Marta Gens es... Marta Gens, perdón, dije Gens. Marta Gens es... Marta Gens es persistente. Muchísimo. Pues... Hasta que no consigo lo que quiero, no paro. Pues... Hasta aquí la entrevista, Marta. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.